Jesús ha sido entrenado, defenderán la verdad, y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! ¡Nuestro soberano Señor! ¡Nuestro capitán y campeón! Pelear por él es todo un honor.